No, yo me casé a los 50 años, cuando ya pensé que no iba a pasar en mi vida. Es que yo decía que era una leyenda viviente, es porque nadie cree que tenga 55. Mírenlo, no, de verdad, es impresionante, es como embalsamado. ¿En qué lo meten? O sea, soy una momia. ¿En qué se remoja? Sí, va a ser el nuevo Amparo Grisales después.